No manches, una gringa se afogó con un novio que conoció en internet. Y después le mandó una foto a sus papás de su boda. Sí que se pasó. Esas son gringadas que solo ocurren allá. Mejor ya deje esa revista y vamos a seguir estudiando para el examen de mate. ¿Y para qué estudias? Ya entregaste un hiper mega trabajo buenísimo. Y seguro la amistad le te va a dar los dos puntos. Y como se anhela todo el salón, segúrate el punto adicional. Eso es en tres puntos. Y ya la hiciste. ¿Quién fuera tú que eres tan lista para los números? Pues la verdad sí se me dan. ¡Donda! ¡A cenar! Vamos a cenar. Sí, vamos. Me muero de hambre. ¿Vas a salir, ma? Sí. ¿Y se acuestan después de cenar? Sí, mami. Ah, y que el chofer lleve a Isabel a su casa, por favor. Está bien, señora. Algo le pasa a mi mamá. ¿Tú sabes qué es? No, pues quién sabe. Tu mamá se encerró en la biblioteca después de que habló con el... detective Quiroz. ¿Le llamó un detective? Pues eso dijo que era. ¿El detective Quiroz? ¿Por qué es un detective? Luego te explico, Remy. ¿Para qué habrá hablado un detective con mi mamá? Óigame, señora. ¿No puede pasar? Señora, ¿qué no puede pasar? Óigame, señora, ¿qué no puede pasar? ¿Eres un desgraciado, Joaquín? Te encuentro aquí revolcándote con esta piruja. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Eso es lo de menos. Ya no te voy a aguantar una sola más. Ese es el pretexto que estaba yo buscando. ¡Para divorciarme de ti! ¡Para divorciarme de ti! ¿De dónde vienes, ma? ¿Por qué no se fueron a dormir como les ordené? Porque te queríamos esperar. ¿Qué es lo que pasa, ma? ¿A dónde fuiste? A descubrir a tu papá con otra mujer. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Lo que oyen, su papá se estaba revolcando con una cuatiera. Carmina, te voy a suplicar que no digas esas cosas delante de mis hijos. ¿Y? ¿Lo digo porque es la verdad? Pues sí, pero los niños no tienen por qué enterarse de esas cosas. Qué fácil es para ti ocultarles la verdad cuando eres tú quien me ha traicionado. Por favor, ya no peleen. Bueno, ya váyanse a su cuarto, niños. Nos vamos a dormir, pero ya dejen de pelear. Ahora sí ya estás contenta, ¿no? Ya me dejaste mal en frente a los niños y ya estás contenta, ¿no? ¿Y qué? No les iba a mentir. Tienen que saber la clase de hombre que eres. Eres un miserable y un canalla. Ah, canalla. Yo soy un canalla. Eres un miserable. ¿Desde cuándo me engañas? ¿Por qué no me lo habías dicho? No tienes por qué hablarme de esa manera. Ya me tienes hasta la corovincia. ¿Cómo es posible que seas tan mentiroso, tan bajo, tan vil? ¿Y tú crees que yo soy...? ¿Y lo que está pasando? ¿Por qué mis papás están peleando así de feo? No sé, pero no llores. Los papás discuten y seguro esto es una discusión nada más. Yo no quiero escucharlos pelear más. No quiero. Me voy a estar contigo hasta que te duermas. Ven, vamos a tu cuarto. Muy bien, Raúl. Sacaste diez. Muchas felicidades, Alondra. Es un trabajo excelente. Por tu esfuerzo y dedicación vas a exentar mi materia. Gracias, mis. Bien, Oscar. Sacaste nueve. Felicidades, Alondra. Ay, muchas felicidades, baby. Eres súper. Gracias, mi amor. ¿Qué te pasa? Deberías estar hipercontenta. Lo que pego es que Alondra se saca de onda porque mis papás discutieron. Ay, ni te preocupes. Los papás siempre discuten. Además, es un milagro que los tíos sigan juntos. Ya es que todos somos hijos de padres divorciados. Pues mis papás no se van a divorciar. Esto solo fue un pleito. Pues sí, fíjate. Tengo una relación con Águeda desde hace dos años. Qué cínico eres. ¿Con qué facilidad reconoces que tienes un amante? Pues mira, ese es problema tuyo. Hace tiempo que me cerraste la puerta de tu recámara. Tú y yo no tenemos intimidad. ¿Cómo voy a tener intimidad con un cerdo que me da asco? Te has vuelto un ser tan despreciable. Me tienes sin cuidado lo que digas. Lo siento, pero nuestra relación como pareja... Está terminada. ¿Ok? Muy bien. Tú y yo nos vamos a divorciar. Hay una mega bronca en mi casa. Mis papás están peleé y peleé. No te debes desesperar. Lo mejor es que hables con tus papás y que te digan qué está pasando. ¿Tú crees que me lo digan? No veo por qué no. Eres su hija y tienes derecho a saber qué es lo que pasa. Eres un lindo, Renzo. Siempre me das muy buenos consejos. Y si pudiera, estaría contigo para apoyarte. Te quiero y te comprendo. Somos amigos desde hace meses y siempre voy a estar a tu lado. Sabes que tú también cuentas con mi amistad. Pero ahora estoy mega triste. Lo conseguiste. Sí sonreí. Gracias por ser mi amigo. Hijos, hay algo que tienen que saber y es mejor que lo sepan de una vez. Su madre y yo nos vamos a divorciar. ¿Qué? No, no puede ser cierto. Desde hace tiempo que su padre y yo no nos entendemos. Hemos tomado la decisión de separarnos. No, por favor, mamá. No se divorcien. Hijito, no podemos seguir más tiempo juntos. ¿Por qué? Porque es muy difícil para los dos. Sí, más bien es muy difícil para su padre. Y tú sabes muy bien que me refiero a tu amante. ¿Vas a empezar? ¿No creíamos que íbamos a ser civilizados? Yo soy muy civilizada. Otra en mi lugar se te iría a golpes. Pero para mí que tengas un amante me da igual, fíjate. Muy bien, civilizada. Ya, por favor. Piensen un momento en nosotros. Piensen que somos sus hijos y que nos duele que se separen. Ay, virgencita. Por favor, ayúdame a entender lo que está pasando. Ayúdame. Ayúdame. No sé qué hacer ni qué pensar. Los papás nos dijeron que se van a divorciar y se están peleando a cada rato. Ay, tienes que relajarte. Es muy normal que los papás se peleen cuando se están divorciando. Sí, es del nabo, pero no te quedan de otra. Ya cuando se hayan divorciado, las cosas se van a calmar. Qué poca. Yo los quiero un buen y ustedes no me pueden comprender ni consolar. ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que hicimos más? No lo sé. No sé por qué se puso así. La verdad no entiendo por qué Alondra se portó así. En estos tiempos, si entras a un salón y le pides a los alumnos que levanten la mano a los que son hijos de padres divorciados, casi todos la levantan. Pues para ti es más fácil comprenderlo porque ya lo viviste. Pero para Alondra es algo nuevo. Pues aún así, que se aliviane y que acepte las cosas como son. No es tan fácil, hijo. Tu novia está acostumbrada a vivir en familia. Y le es difícil ver que su mundo está cambiando. Un proceso de divorcio no es fácil de vivir. Es muy chido que seas mi mamá. Hablas derecho y tienes razón. De ahora en adelante voy a tratar de acercarme a Alondra, pero de otra manera, para apoyarla. Te quiero, ma. ¿Qué ha pasado este medio año? En donde tuvimos que disciplinarnos a causa de la crisis en nuestras finanzas. Ha llegado el momento de ser más agresivos. Y expandir nuestra compañía. ¿Tú qué opinas? Joaquín, ¿me estás escuchando? Perdón, pero es que no tengo la cabeza en su lugar. Es que me voy a divorciar. Uy, uy, uy. Pues debes ser muy cauto y asesorarte con el mejor abogado para que Carmina note que tiene un centavo. ¿Cómo? ¿Pero que todavía no hablamos de eso? No esperes a que lo hagan. Tienes que ir previniendo. Las mujeres despechadas son capaces de cualquier cosa. Y si tu esposa se queda con parte de tu dinero, puede echar a perder los planes de nuestra empresa. No lo puedes permitir. Porque eso sí, a tu esposa no le puedes dar ni un centavo de esta compañía. Que te quede muy claro, Joaquín. No le puedes dar ni un centavo. Voy a divorciarme de él, mamá. Ya no soporto estar más a su lado. Se me revuelve el estómago nada más de tan solo verlo. Harás muy bien, hija, pero tienes que ser más astuta, Kelly. ¿A qué te refieres? Te voy a dar el teléfono de un abogado buenísimo. Divorció a la roba a Térez Duarte y le quitó un dinero a su último marido. ¿A qué el polaco? Él que era millonarísimo. Sí, dámelo, mamá. Estoy dispuesta a presentar la batalla. Le he dedicado muchos años a Joaquín y ahora se los voy a cobrar. Lo primero que tienes que hacer es pelear la casa. Por supuesto, pero si esta casa es mi más grande orgullo. Yo la decoré hasta el último detalle. Compré cada pieza de antigüedad por todo el mundo, mamá. Ay, sí, sí. Hola, güey. ¿Mamá, puedo hablar contigo? Ahora no. ¿Qué no ves que estoy ocupada con tu abuela? Pero, mamá... Bueno, ¿no entiendes? Qué ganas de interrumpir a los mayores. Está bien, lo siento. Oye, qué niños. Sobre todo ella. Al hombre es tan parecido al carácter del patrán de Joaquín. Mamá, estábamos hablando del dinero de Joaquín. Tienes razón. Lucha hasta quitarte todo a Joaquín. Si es preciso hasta la cabeza. ¿Me entendiste? Hasta la camisa. Cada vez estoy más desesperada. Ahora ya ni mi mamá me quiere escuchar. Entiendo tu tristeza. La familia es la base de todo. Y cuando se divide, no sabes de dónde te vas a agarrar. Siento que me voy a quedar muy sola. Ya les dejé de importar a mis papás. Nunca vas a estar sola. Nos tienes a tus amigos y a mí que siempre te vamos a apoyar. Te quiero mucho, Renzo. Has sido un superamigo por mucho tiempo. Ojalá estuvieras aquí. Si quieres cruzo la ciudad para verte. Sabes que vivo en satélite. Bueno, no sé. No te quiero dar problemas. No tendría ninguna bronca. Así sirve y nos conocemos. Londra, ¿puedo hablar contigo? Dame un segundo. Lo siento, pero acaba de llegar mi hermano y me tengo que desconectar. Te busco después. Cuando quieras. Y ya sabes, cuando estés triste, recuerda que te quiero. Nos vemos pronto. Ya la hicimos. Estoy seguro que Alondra ya cayó en la trampa. Perfecto. Nos vamos a llevar una muy buena lana con este negocio. He invertido tanto tiempo con este escurricla. La virginia de esa niña vale miles de euros en el agua. Perfecto. Salud. Salud, ¿no? Salud. Yo no quiero que mis papis se separen. Yo tampoco quiero que pase, pero es que no sé qué hacer. Cuando los veo pelear solo tengo ganas de llorar. Yo también estoy desesperada. Pero no te preocupes, algo se me tiene que ocurrir. Tienes que hacer algo, Alondra, algo para que mis papás no se separen. y lo voy a hacer. Mi hermanito está muy asustado por lo que pueda pasar. Yo trato de darle fuerza, pero también tengo miedo. Es normal que tengan miedo, pero debes de pensar que todo va a salir bien. Diario me despierto deseando que todo mejore, pero al ver a mis papás pelear, todo el ánimo se me va. Cuando te sientas así, piensa que hay personas que te queremos y que estamos dispuestos a ayudarte en cualquier momento. no sabes qué bien me siento al chatear contigo. No hay nadie que me entienda como tú. Pago con mucho cariño. Eres una niña muy linda y no te mereces lo que está pasando. Ojalá que tus papás pronto dejen de pelear. Yo también lo deseo. Haría lo que fuera para que mis papás dejaran de pelear. Como ustedes se casaron por bienes mancomunados, tendrán que repartir por partes iguales todos los bienes. No, no, perdón. Eso no, licenciado. Yo fui quien hizo crecer esa empresa. La empresa es mía. Me pertenece. Sí, pero yo estuve a tu lado. Te entregué mi vida. Te di esos hijos maravillosos que tienes. Así que nada más por eso. Todo me corresponde a la mitad porque yo me lo merezco. Eso no es ningún trabajo, fíjate. Esa es tu obligación. Pero la única realidad es que la empresa se formó cuando ya existía el contrato matrimonial y mi cliente tiene derechos sobre ella. No tienen por qué pelear por la empresa. Estoy seguro que podemos llevar a un acuerdo con los bienes. La casa, por ejemplo. Bueno, esta casa no la tocan. Es mía, me pertenece. Yo la decoré. Fui por el mundo comprando cada antigüedad. Sí, sí. Con mis cheques y con mis tarjetas de crédito. Qué cínica eres. ¿Sabes qué quieres? La mitad de mi empresa. Órale. Yo quiero la mitad de tu casa. Ya. Eso nunca. Primero muerta, fíjate. ¿Cómo un inculto como tú se va a quedar con mis piezas genuinas, por favor? Pues sí, se dé todo lo inculto que tú quieras. Renuncia a mi empresa y yo renuncio a tu casa. Ella, de ninguna manera y usted ya no hable ni una sola palabra. Siendo así, se rompen las negociaciones. Vale. Nos veremos en los tribunales, pues. Pues sí, ahí nos vamos a ver, fíjate. Sí, no tengo miedo. Vámonos. Ya no sé qué hacer, Renzo. Las cosas se están poniendo peor. ¿Qué es lo que pasa? Mis papás ya contrataron a un abogado y dicen que se van a pelear. Ayúdame, Renzo. Ayúdame, porfa. Yo creo que deberías de darle un sustito a tus papás para que dejen de pelear. ¿Qué tipo de susto? Deberías irte de tu casa. ¿Irme? ¿A dónde? Si quieres, puedes venir a mi casa por unos días. Yo puedo hablar con mi mamá y estoy seguro que va a aceptar. No lo pienses más. Ya verás que esta es la mejor solución. Con eso tus papás ya no van a pelear. Está bien. Acepto iré a tu casa. ¿Dónde y cuándo nos vemos? La paloma ya cayó en la trampa. Pronto la vamos a tener en nuestras manos. Entonces, hay que hacer las llamadas a los clientes de siempre. Desde siempre. Dile si comienza la subasta. Y que gane el que le meta más dinero a la virginidad de esta niña. ¿Estás segura de que te quieres escapar? Sí, Horacio. Es la única solución que encontré para que mis papás no se divorcien y dejen de pelear. Yo no estoy seguro de que sea muy buena idea. Te estás arriesgando mucho. Claro que no. Voy a irme a casa de mi amigo Renzo. Lo conozco desde ese tiempo. Vive en satélite. Pues yo no estoy de acuerdo en que te escapes y menos de que vayas a casa de alguien que neta ni conoces. Bueno, entonces deja que me quede en tu casa. No sé. Voy a hablar con mi mamá. A ver si te puedes quedar en la casa. Definitivamente no. Es que Alondra tiene la idea de que escaparse de su casa es la única forma para que sus papás no se separen y dejen de pelear. Pues es una idea muy descabellada y muy peligrosa. Ya andale, ma. No, no hay chance de que Alondra viva con nosotros. Ya te dije que no y es mi última palabra. Es más, dame el teléfono de la casa de tu novia para hablar con su mamá. Ella tiene que saber lo que Alondra está planeando. No, mamá. Perdóname, pero no te lo puedo dar. Mejor voy a tratar de convencer a Alondra de que no se escape, ¿va? Mi mamá no aceptó que vivieras con nosotros. Lo sabía. Mejor me voy a vivir con mi amigo en satélite. Por favor, no te escapes. Irte de tu casa no es la mejor solución. Mi mamá me pidió tu teléfono para hablar con tu mamá y decirle lo que planeas. ¿Se lo diste? No. Claro que no. Pero yo estoy de acuerdo con ella. No te escapes. Please. Está bien, no te preocupes. No me voy a ir. Bueno, chao. Chao. Renzo, siempre sí me voy a ir contigo. Hoy te veo donde quedamos. Qué buen plan. Ya verás que con esto tus problemas se van a solucionar. gracias por apoyarme. Solo en ti puedo confiar. Por favor, no me busquen porque no me van a encontrar. Ahí entra. No me van a encontrar. No me van a encontrar.